El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la mesa directiva del Consejo de Arauca le faltó al respeto a sus compañeros y a la comunidad con la sesión programada. La citación era para las 7 e inició a las 8 y media de la mañana. Algunos concejales del municipio de Arauca calificaron como una falta de respeto por parte de la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca que citaron a las 7 de la mañana a sesiones y llegaron a las 8 y 30 al recinto. El único que llegó cumplido fue Oscar Franco, segundo vicepresidente. Damos inicio a la Secretaría de Arauca, el día 10 de noviembre de 2018, siendo las 8 y 30 de la mañana, señor secretario, por favor, verificarelo. Para el concejal de Arauca, Paul Bernal, los concejales de la minoría han depositado la confianza en los demás concejales, pero al parecer siempre son traicionados. Ayer dimos un voto de confianza a la nueva mesa directiva a ver qué es lo que va a suceder. Nosotros demostrando que la intención es trabajar nuevamente, volvemos a depositar la confianza que ya varias ocasiones ha sido traicionada bajo parámetros establecidos con los mismos concejales. Entonces, la verdad, uno no sabe ya ni qué pensar, uno tiene que ser responsable. Hoy había un tema muy importante que es la reunión con los senadores que un equipo de trabajo organizó el diputado Humarabel Sánchez con otros concejales y por eso se había solicitado, incluso por un concejal de la misma mayoría, el concejal Franco solicitó que a las 7 de la mañana llegamos nosotros acá y para nosotros sí es importante y determinante saber qué va a suceder en esa reunión y cómo podemos incidir como corporados y qué podemos hacer con los senadores en proyección para nuestro departamento. La mesa directiva del Consejo de Arauca siempre manifiesta que ellos son la mayoría. Hombre, ellos siempre han manifestado que son la mayoría y que ellos arrancan cuando quieren y que... En última ya uno, ya es zona nuevo, ¿sí? Dirán al último el concejal, ¿qué pasó con el concejal William Powell? Ya uno se cansa de pelear contra la corriente y es verdad, tienen la mayoría de los votos, entonces, ¿qué puede hacer uno en esa situación? Acostumbrarse y aceptar y adaptar, pero sí sería un llamado de atención porque no podemos seguir de esa manera. Según el concejal de Arauca, es una falta de respeto con los demás concejales y la comunidad que asiste a esa hora. Hay un proyecto en tránsito, ¿qué tal que fuera un proyecto importante y la comunidad que esperan desde las 7 de la mañana? 8 y 30, no arrancamos. Y ustedes han estado presentes acá, es que no es la primera vez. Entonces, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos cuando abrimos las sesiones, los discursos que se dan, que vamos a trabajar, que hay que ser consecuentes en eso. La sesión del 9 de noviembre inició a las 8 y 30 de la mañana, a la hora que llegó el presidente del Consejo Municipal de Arauca, César Latorre.